La Virgen de la Aurora, titular de la oración en el huerto de Cabra, haciendo su primera salida bajo palio. Una procesión extraordinaria que ha sido recibida con júbilo por toda la localidad y que se enmarca dentro de la celebración de los 25 años de la bendición de la imagen, que se cumple en este próximo miércoles, 1 de diciembre. Muy buenos días desde la parroquia de la Asunción, en esta localidad de la subbética cordobesa. Un templo en el que tiene su sede canónica la cofradía de la oración en el huerto y la Virgen de la Aurora, una de las de más solera que tiene la Semana Santa e Gabrense. Una hermandad cuyo origen se remonta al siglo XVIII. José Jiménez de Valenzuela hacía procesionar el paso de la oración en el huerto en la archicofradía de la Vera Cruz, que procesionaba el jueves santo. Esa hermandad tiene un pequeño litigio con José Jiménez de Valenzuela, pues no lo deja procesionar el miércoles santo, momento en el que él decide fundar una nueva archicofradía, al mismo estilo de todas las auroras que existen alrededor de Cabra, en Priego de Córdoba, en Lucena, hermandades que tienen mucha tradición del rosario de la aurora. Y así es como nace una nueva archicofradía que comienza a procesionar a partir de 1729 en la noche del miércoles santo con más de ocho pasos por las calles de Cabra. Esta tradición comienza a decaer a lo largo del siglo XX, teniéndose que lamentar la pérdida de la imagen de la Virgen e incluso de la ermita que llevaba su nombre. En 1972, un grupo de jóvenes decide refundar la hermandad de la oración en el huerto y su salida procesional. Más tarde llegaría la bendición de la actual imagen de la aurora, el 1 de diciembre de 1996, un hecho del que se cumplen justo esta semana 25 años, y que ha venido precedido por una salida extraordinaria el pasado 13 de noviembre. Cabra recibió el 13 de noviembre a Nuestra Señora de la Aurora de una manera anhelante. Es el primer paso de pasión que sale después de la pandemia, y Cabra, que es una ciudad eminentemente cofrade, necesitaba una imagen en la calle. Y qué mejor que por primera vez después de 25 años Nuestra Señora de la Aurora sea la que llene las calles de Cabra, que haya llenado las calles de Cabra el pasado 13 de noviembre. Tras la elaboración del palio, la hermandad espera que la Virgen pueda muy pronto acompañar por fin al Cristo en su salida el domingo de Ramos. Hasta que esto pueda ser posible, volverá a acompañar a los habitantes de Cabra en el tradicional Rosario de la Aurora, otra costumbre que ha sido recuperada por la hermandad y que es una de las señas de identidad de la comarca. El Rosario de la Aurora transcurre el domingo de noviembre que corresponde a primera hora de la mañana. Todos los hermanos nos aglutinamos aquí en la parroquia de la Asunción y Ángeles y salimos con la Virgen de la Aurora al son de las coplas de los campanilleros, que es la nota característica de nuestra hermandad. Discurrimos por todas las calles de la feligresía, donde los vecinos tienen a bien adornar sus balcones y concluye con un desayuno típico con los productos de las épocas otoñales, como pueden ser la gacha, los bizcochos que aportan los hermanos y las hermanas de la cofradía. Una Virgen que hoy protagoniza este acto eucarístico especial por el 25 aniversario de su bendición. Comienza en Canal Sur Televisión una semana más y en directo La Santa Misa.